Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Sánchez Domínguez, soy herbolario y soy fitoterapeuta. Problemas de gastritis. Usualmente hay una cantidad importante de plantas medicinales que tienen este efecto para proteger la mucosa gástrica. Sin embargo, una de las plantas que dan mejores resultados es la sábila, aloe barbadensis, gracias al fosfato de manosa que tiene propiedades que van a regenerar el epitelio. Esta planta es muy importante, es una planta base, no debe faltar en nuestro hogar y para poder consumirla hay que cortar la penca de la propia planta, cortarle las orillas y dejarla escurrir toda una noche para que sea eliminado el azíbar, porque este azíbar pues tiene otras propiedades. Sin embargo, de esta manera nosotros nos vamos a asegurar de que el azíbar ya no esté en la propia penca que cortamos, ¿verdad? Y de esta manera vamos a cortar 5 centímetros de la planta y vamos a extraer el gel. Este gel, que es el interior de la planta, lo vamos a consumir 3 o 4 veces al día dependiendo cómo se encuentre el estado de la mucosa gástrica y lo vamos a consumir en esta forma que es muy importante y aparte es muy sencilla. Con esto vamos a ver resultados muy interesantes para el alivio de estos desequilibrios en la mucosa gástrica. Recuerden, soy Alberto Sánchez Domínguez, herbolario y fitoterapeuta. Nos vemos en la siguiente.